Música Quisiera ser aire y así poder estar en todos los rincones y lugares donde tú estás Aire para susurrarte miles de veces que te amo Aire para secar tu pelo, para besarte Y que al besarte te haga cerrar los ojos y al sentirlo sepas Que soy yo, que quiero ser aire para entrar a tu cuerpo Circular en ti, recorrer palmo a palmo cada célula tuya Llegar a tus pensamientos, buscar ahí nuestros recuerdos Volver a sentir los besos que nos dimos cuando tomados de la mano Me pedías más de mí y yo deseaba tanto de ti Ahora soy aire y no me sientes, aunque también estoy en ti Y recuerdo cuando contigo mi cuerpo se fundía Y éramos uno en esta vasta pradera Cuando el viento te agitaba como no había otra emoción más grande Que alcanzar juntos una meta Ya no seré tu carga Me cambiaste, tal vez por otras cosas menos importantes Y la ligereza de mi persona ahora está perdida Y está sin ti Yo no sé, pero así son las cosas Así son los asuntos del amor Y la naturaleza no te dio conmigo Tú te me entregaste Y cada día que pasaba quería conquistarte Entrar a tu interior porque te amo Cada día en mi corazón había una oración agradeciendo a la vida por ti Y porque ahora sé que existes Aunque no estás conmigo De alguna manera he acompañado tu camino He mirado con los ojos de tu alma Todo lo que te rodea Y todo lo que pude aprender de ti A conquistar cada día la vida a tu manera Ahora tan solo transmíteme los días Tu energía, tu vigor Aunque ya no estés con ese amor Pintaré un arco iris para ti Y humedeceré si quieres con bálsamo de besos y amor Tu acalorada alma